Música Nos encontramos con los organizadores de la gran parrilla de Aliniera Aquí estoy con su presidente, Winston Sandoval Winston, ¿cómo te sientes de que llegó el gran día, el día más esperado? Después que trabajaron tanto, porque yo soy testigo Bueno, el trabajo ha sido bien, bien, bien duro Gracias a los muchachos Tú sabes que va a haber crítica, va a haber deficiencia Porque es demasiado para nosotros La gente ha dado un apoyo tremendo Pero estamos haciendo lo posible Vamos a ayudar a la gente, vamos a ayudar a las instituciones en Mao Todo esto ha sido un éxito No de nosotros, sino de la misma gente de Mao Que ha apoyado, comprando la camiseta, viniendo aquí Y sabiendo que en mil personas está el peso de que todo quede bien Y que nos bajamos, tanto Richard, Lalo, como Chiqui Para hacer esto realidad Richard, esto es un lleno total aquí Y nadie viene por artista El que está aquí es porque quiere apoyar ¿Qué tú piensas? No, este apoyo masivo lo que hace es que nos comprometen más Este apoyo que nos ha dado el pueblo Lo que hace es que nosotros el año que viene nos bajemos más Y le demos la cara a esa gente que confía en nosotros Esto fue solo un ensayo Nosotros somos una parrillera bebé No, feliz Estamos felices Esto se llama una parrillera de amigos Los amigos vinieron apoyando Esto se llama un encuentro de verdad de majeño puro Y Mao es la capital de la línea Somos linieros Y todos tenemos alguna familia en la línea Amistades, estudiamos con alguien Muy importante Este es una parrillera que integra a la población No se une Aquí no hay que un grupo allí Que los de Esperanza son un grupo Que los guayacanes son un grupo Es una parrillera lineera Chiqui, nosotros que estudiamos en el colegio de la monja Siempre había gente de Esperanza, de emoción Igual que en el liceo, en la anademia O sea que somos hermanos, somos todos unidos Exacto Y también tenemos que saber que todo lo que viene en Mao Todos, nuestros padres o una madre de nosotros Viene de un campo de Mao Que pertenece a lo que es la línea del noroeste Un orgullo Claro que sí Entienden ustedes que han tenido respaldo Que en verdad ustedes se habían imaginado Se habían programado Claro que sí La imagen está ahí, ahí está la persona Todas las personas que invitamos Todas han asistido En los caminamientos Y mucho más Yo estoy sorprendida de tanta gente Es un éxito rotundo Es un trabajo que se viene haciendo ya desde hace como cuatro meses O sea que hoy estamos viendo los resultados del esfuerzo Claro que sí Y le damos mil gracias a la gente otra vez por confiar en nosotros Y no lo vamos a desfraudar ¿Qué ustedes le dicen hoy en día? Ya la línea ¿Qué ustedes le dicen hoy en día? La gente que les dijeron traidor Que lo apuntaron, traidor ¿Qué les dijo? No, 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 nosotros no traccionamos a nadie Simplemente hicimos hacer un proyecto diferente Con otro tipo de ideas Con mucha ambición Y lamentablemente no hubo división Sino una expansión Algo que salió también de esa parrillada Y nosotros arreglamos un poquito los defectos de la otra Nosotros estamos bien No, la realidad es Aquí no hay división Nosotros somos Esto surge de un grupo de amigos Aunque haya un poquito de disgusto en estos momentos Seguimos siendo amigos Seguimos siendo hermanos Y lo único era que La dirección de la otra parrillada Iba en contra de nuestro principio Y por eso decidimos hacer una Yo creo que la palabra traidor no puede caber aquí Porque si fuéramos traidores Las personas no vienen a asistir a nosotros Y tampoco creyeran en nosotros O sea, esos traidores Eso no caben dentro de la mente de nadie Porque son personas humildes del pueblo Y yo estamos demostrando Que el pueblo nos quiere a nosotros Porque esto es para el pueblo Y del pueblo Exactamente Como yo mencioné hace un rato El que está aquí Está de corazón Porque aquí No vienen por artistas Vienen por el reencuentro Por el cariño Por el calor humano Por la sencillez de cada uno de ustedes Vamos a darle oportunidad a Jenny A ver si ella tiene alguna pregunta Claro que sí Ay Ya hemos hecho varias preguntas La otra pregunta es Los artistas Para que repitan a la gente Cuáles son los artistas Que van a estar presentes aquí Esta tarde Animando y deleitando A cada uno de los presentes Bueno, casi casi Ya está arrancando Beto Mala Junta Que viene con un grupo buenísimo Que a la gente de Mado Le va a gustar También está Alexander Sí, que es del pueblo Dijo el pueblo Tenemos para cerrar Adiómenes También a Ramel Rodríguez Y tenemos también Un par de reggaetoneros Galaxy Y también a Edwin Fría Y Chino Guacate Que es un showman Así que estamos seteados Bueno Los calentamientos Fueron un éxito total Bueno, fuimos a Boston Y fue una experiencia Inolvidable Llegamos a las 4 de la mañana Una tomadera Que recuerdo más lindo Inolvidable Este viaje a Lawrence Vamos a aprovechar Para dar un saludo Y un abrazo A la gente de Boston Que vinieron hoy Vinieron tempranito Salieron tempranito De Boston Todo el que está aquí De New Brunswick De New Jersey completo La ciudad Todavía está llegando Mucha gente Y creo que esto Esto va a ser La gente de Boston Sí, la gente de Boston Que son la gente dura Entregado Entregado a la barriada En general Un agradecimiento A toda la gente de la línea Que dio un apoyo Impresionante Estamos muy contentos Y los medios de comunicación También Mandanle su agradecimiento Que Mao se ha votado Mao se ha votado Aquí están toda la gente Del medio de comunicación De la página En rayazo.com De Mao Soy.com Mi hermano Samuel Así que Samuel Cuando tú puedas Ven por aquí Para que hable También Ya le habló Canal 12 Tele canal 12 Canalda Mi hermano Canalda El gobierno de la línea Que hizo un trabajo Impresionante Beliar Bueno también Mandanle un agradecimiento A los patrocinadores Que aquí veo Muchos players Por donde quiera Así mismo Que los empresarios Creyeron en nosotros Desde el principio Y nos apoyaron Desde el principio Y ahí ustedes ven la muestra Entonces esa gente Que están ahí Así es Así es Muchísimas gracias Y a ti Ingrid Por el trabajo A ti Y a Gilberto Señores El que quiera un video Bien hecho Una fotografía Bien hecha Que me llame a mí O a Ingrid O a Gilberto Cuando ahorita Cuando tú mencionaste Que tú estabas ahí Con los Miembros de la directiva Te voy a decir Que tú eres miembro De la directiva también Y que tú eres parte Del grupo Y de los dueños Muchísimas gracias Muchísimas gracias Actualmente Actualmente Se nota Se nota Estamos muy emocionados Porque estamos viendo Mucha gente Muchos amigos Pero Los hechos Hablas más que la palabra Exactamente Bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Y seguimos aquí Disfrutando De este gran ambiente Ya escuché por ahí Que se mencionó Que ya está la hora De la comida Así que vamos a degustar Unos platillos Riquísimo Así que seguimos